Hola, soy Carolina Pimentel y estoy muy contenta de comunicarles que del 30 de septiembre al 2 de octubre estaré por Ciudad del Carmen compartiendo un laboratorio de animación de títeres, objetos y materiales. Esto va a ser parte de las actividades de la Feria del Libro y la Lectura. Vamos a estar por allá de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Museo Guanaju. En este laboratorio voy a compartir algunos principios de animación de títeres, objetos, algunas estrategias de construcciones express y también cómo es que yo y mi compañía hacemos dramaturgia sin palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!